Acabamos de finalizar una experiencia en el Museo Magba, en la calle San Juan, el Museo de Arte Contemporáneo, con el grupo La Otra Mirada y con nuestros invitados, en el día de hoy, los Abuelos del Francés. Hemos visitado la muestra de dos artistas chinos, Liu Bolin y Jean Dalí, que son de las nuevas generaciones de artistas chinos y la gente se ha mostrado bastante sorprendida con lo que ha visto y encantados. Aparte de visitar la muestra, hemos hecho como final un juego de armar unos rompecabezas para que nuestros invitados se entretuvieran un poco más. Creo que la cosa salió bastante linda. Somos los Abuelos del Francés, entonces estamos muy contentos de tener cada día más conocimiento. A nuestra edad, que siempre conocemos algo bueno, siempre se aprende algo. Todos los días aprendemos cosas. Y esto es un aprendizaje. Así que yo les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayan invitado y que nos hayan tenido en cuenta realmente. Gracias por ver el video.